El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez, afirmó que no habrá tregua con pandilleros, quienes buscan imponerse al Estado matando a agentes de la policía. Desde abril de 2013 a la fecha, los grupos de pandillas han hecho de la violencia su principal herramienta para incidir en las decisiones del Estado y ejercer presión a la sociedad para que accedan a sus pretensiones. Entre abril de 2016 y abril de este año, 24 policías han caído en el cumplimiento del deber. Reiteramos que la institución policial u otra institución del país nunca va a tener algún tipo de diálogo, acercamiento o acuerdos con grupos criminales. Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, desde 1993 hasta la fecha, la institución contabiliza un total de 325 policías que han sacrificado sus vidas en el cumplimiento del deber. Y solo en el 2017 suman 15 policías, 7 militares y un custodio asesinados, principalmente cuando estaban en su día libre y la minoría en enfrentamientos armados con las pandillas.